Saludos y bienvenidos a la semana... ...el espacio informativo de Antaquira Televisión... ...donde como siempre... ...realizamos un repaso a la actualidad más importante... ...de los últimos días en Antequera y su comarca... ...comenzamos... ...y abrimos nuestro espacio con la noticia... ...de que el viernes pasado... ...se inauguró en el Centro Comercial La Verónica... ...a sede de Arca del Torcal... ...un espacio donde este colectivo... ...podrá desarrollar sus actividades... ...y que además presenta una actividad pionera en Antequera... ...guardería para perros... ...para que sus dueños puedan realizar sus compras. La Protectora de Animales... ...de la comarca de Antequera Arca del Torcal... ...inauguró el pasado viernes... ...su nueva sede en el Centro Comercial La Verónica... ...gracias a la colaboración... ...de la Gerencia del Espacio Comercial... ...en la que van a informar acerca de este proyecto... ...y prestar servicios con el único objetivo... ...de mejorar las condiciones de vida de estos animales... ...entre los servicios que ofrecerán... ...se encuentra el de Ludoteca Canina... ...para poder dejar a sus mascotas... ...mientras las personas hacen compras en el Centro Comercial... ...zona de talleres donde se elaborarán artículos artesanales... ...destinados a la recaudación de fondos... ...zona de Tertulia y oficina de Arca del Torcal... ...donde tendrán lugar las reuniones de los socios... ...así como las acciones llevadas a cabo... ...por los voluntarios de esta asociación... ...el acto contó también con la presencia... ...de personas y colaboradores cercanos de la Protectora... ...así como de autoridades políticas... ...y la artista Julio Orellana... ...quien ofreció un concierto. Y continuamos con un capítulo de suceso... ...y es que el domingo pasado... ...se detuvo en el barrio de Miraflores en Antequera... ...al presunto autor de 11 robos en domicilios en la ciudad... ...el hombre guardaba en su casa... ...como ha averiguado la Policía Nacional... ...los dispositivos que rompían la cerradura de las casas. Agentes de la Policía Nacional han detenido... ...concretamente el pasado día 22... ...sobre la una y media del mediodía... ...en la calle Cuesta de Miraflores de Antequera... ...a un hombre de 41 años de edad y natural de Cuba... ...como presunto responsable de delitos de robo con fuerza... ...en domicilios de la zona. Durante la indagación policial... ...los investigadores dan por esclarecido... ...un total de 11 robos con fuerza... ...cometidos entre el 26 de junio y el 15 de octubre... ...se ha practicado un registro... ...en el que se han intervenido distintos artículos... ...utilizados para romper el bombín de la cerradura. La investigación se inició el pasado 26 de junio... ...a raíz del robo con fuerza perpetrado en un domicilio... ...según denunciaba un vecino de la localidad... ...alguien, mientras él se encontraba ausente... ...había entrado en su vivienda... ...forzando el bombín de la cerradura... ...de una puerta trasera del inmueble... ...que daba un patio... ...y le habían sustraído joyas, relojes... ...y dinero en efectivo. Posteriormente se cometieron otros 10 robos con fuerza... ...dos de ellos en grado de tentativa... ...con idéntico modus operandi... ...todos se habían perpetrado en viviendas céntricas... ...en horario de mañana y tarde... ...cuando sus moradores se hallaban trabajando... ...y en algún caso aprovechando que se habían ausentado... ...durante un pequeño espacio de tiempo. Tras llevar a cabo varias pesquisas... ...y gracias a la colaboración ciudadana... ...los agentes lograron identificar a un vecino... ...como la persona que habría accedido... ...y robado en la vivienda objeto de la investigación... ...desde entonces los agentes estrecharon el cerco... ...sobre el presunto autor... ...que finalmente fue localizado y detenido... ...en el antequerano barrio de Miraflores. Se trata de un hombre nacido en Cuba hace 41 años... ...que en el momento de su detención... ...se encontraba en situación irregular en España. Según las pesquisas, el detenido... ...primero seleccionaba el domicilio... ...sobre el que realizaba unas comprobaciones previas... ...consistente en cercionarse... ...de que en el interior no había nadie... ...acto seguido rompía el bombín de la cerradura... ...normalmente de las puertas traseras... ...una vez en el interior se hacía con el dinero joya y reloj... ...aunque en alguna ocasión... ...sustrajo pequeño electrodoméstico. A continuación, muy rápidamente del lugar... ...con los objetos para venderlo. La operación ha sido desarrollada por agentes adscritos... ...al grupo de policía judicial... ...de la comisaría de Antequera. Y nos metemos en el terreno cultural... ...y es que el próximo día 15 de diciembre... ...el restaurante La Peña del Polígono Industrial de Antequera... ...acogerá la tercera manteca flamenca... ...una zambomba donde el cantaor local... ...Luis Perdiguero y un grupo de flamencos... ...llegados desde Jerez de la Frontera... ...amenizarán la Navidad más andaluza. La Teniente de Alcalde de Cultura, Ana Cebrián... ...ha presentado esta mañana... ...junto al cantador flamenco Luis Perdiguero... ...así como Pepe Hidalgo y Rafael Cañas... ...de la Peña Flamenca... ...que lleva el nombre del cantador antequerano... ...la tercera manteca flamenca... ...que se celebrará el 15 de diciembre... ...a las dos de la tarde en el restaurante La Peña. El acto constará de un almuerzo... ...y una degustación de mantecado... ...amenizados por la típica zambomba flamenca... ...un espectáculo de villancicos... ...enfocado desde la óptica de este tipo de música... ...para ello se trasladarán desde la provincia de Cádiz... ...concretamente desde la capital gaditana... ...y desde Jerez de la Frontera Antequera... ...el grupo El Portón de la Fragua... ...que contará además con la presencia... ...del cantador local Luis Perdiguero. Me encuentro como siempre muy contento... ...y súper orgulloso de que La Peña siga todavía en funcionamiento... ...espero que sea por muchos años más y aquí voy a estar yo... ...y decir que es un orgullo para mí... ...que se cuente conmigo evidentemente en mi Peña ¿no?... ...y venía a cantar a mi Antequera siempre... ...ya lo he dicho en Santa María... ...y en todo lo que se refiere a Antequera... ...para mí siempre es un honor... ...y entonces yo me voy a parar un poquito... ...y voy a hablar de lo que es la Zambombá... ...en lo que va a consistir un poquito ¿no?... ...la Zambombá es una gente amiga mía... ...compañera de Jerez... ...junto, conjuntamente con gente de Cádiz... ...porque el guitarrista es Pascual de Lorca y es de Cádiz... ...eh... ...y bueno esta gente tiene... ...un prestigio bastante reconocido en Jerez... ...ha presentado de eso el espectáculo en Herbilla Marta... ...la han presentado en Madrid... ...y yo pues... ...gracias a la amistad y al esfuerzo de la Peña... ...pues vamos a tener la suerte de que van a venir aquí a Antequera ¿no?... ...como digo... ...son de Jerez y de Cádiz... ...y bueno... ...y yo... ...un servidor... ...que también estaré con ellos... ...que tengo mi propio espectáculo... ...y mi propio repertorio montado". Las entradas tendrán un coste de 30 euros para socios... ...y de 35 euros para las personas que no pertenezcan a la Peña Flamenca... ...se pueden obtener en el restaurante La Peña... ...y en el bar Diego de la Cuesta de Archidona... ...según Perdiguero es un honor siempre actuar en Antequera... ...y en este caso más pues estará acompañado de amigos flamencos de prestigio... ...según apuntó el cantador. ...siempre que la pedimos hemos contado con ella... ...y después pues decir que esta es... ...la tercera de esa bomba que se hace... ...y que como es lógico pues claro... ...la Peña es de Luis Perdiguero... ...y no podía faltar como de hecho nunca ha faltado... ...y fuera parte de eso siempre que... ...lo requerimos para lo que sea lo tenemos dispuesto... ...esa es la pura verdad... ...decir que... ...puede venir todo el que quiera... ...hasta... ...cerrar el aforo que... ...que tiene aquello... ...por descontado los socios son... ...los primeros que van a ir ¿no? ...está claro... ...pero que también está abierto las puertas... ...para todo el que quiera... ...disfrutar ese día de... ...de la Zambomba con nosotros... ...y que normalmente pues esto empieza... ...al mediodía y... ...y cuando se acaba no se acaba, no se sabe... ...y Dios quiere cuando termina no se sabe... ...y darles las gracias a todos... ...y esperemos que salga bien igual que todos los años y ya está". Y la Asociación de Enfermos de Fibromialgia... ...de Antequera en su comarca, AEFAC... ...celebrará el próximo día 14 de diciembre... ...su tradicional desfile de moda benéfico... ...en el que se recaudarán fondos para esta asociación... ...el evento tendrá lugar en el Hotel Las Villas de Anticaria... ...con entradas de 8 euros para adultos... ...y de 3 para niños. El desfile benéfico de alta costura... ...organizado por la Asociación de Enfermos de Fibromialgia... ...de Antequera y su comarca... ...ha sido presentado a los medios de comunicación... ...por la Teniente de Alcalde de Cultura Ana Cebrián... ...y el responsable de Asuntos Sociales, Salud y Familia... ...en compañía de las responsables de AEFAC... ...Rosy Campos y María José Frías. Y él no ha dudado nunca en ofrecerse... ...para ayudarnos nosotros a conseguir... ...a conseguir recursos. El año pasado fue un éxito... ...el primer desfile que hicimos benéfico... ...y este año hemos cambiado totalmente... ...el tipo de trajes con respecto al año pasado. Este año el desfile tiene tres partes... ...una primera parte son trajes de fiesta... ...y trajes de madrina... ...la segunda parte son trajes de novia... ...de la colección Primavera-Verano para el 2014... ...y el tercero son trajes de flamenca. Sí deciros que todas las modelos que desfilan son... ...o personas diagnosticadas con fibromialgia... ...de Antequera Comarca, que pertenecen a la asociación... ...o familiares de alguna persona con fibromialgia. Lo hemos querido así para que la gente... ...sea consciente de que la asociación... ...no solamente los que están diagnosticados de fibromialgia... ...sino que nos abrimos a todos los familiares... ...tenemos muchas actividades donde participan los familiares... ...porque creemos que es mucho mejor para llevar... ...para que se lleve mejor conciencia de lo que es la enfermedad. El acto tendrá lugar el próximo 14 de diciembre... ...en el Hotel Las Villas de Anticaria... ...a las siete y media de la tarde. Las entradas costarán ocho euros para adultos... ...y tres para niños, con consumición incluida. El desfile correrá a cargo del diseñador antequerano... ...José Postigo, residente en Lucena... ...quien ofrecerá tres tipos de confecciones... ...por una parte fiesta, para seguir con novia... ...y terminar con flamenca. Los modelos serán las propias diagnosticadas de fibromialgia... ...y sus familiares más cercanos. El evento además estará amenizado por la cantante... ...meso-soprano Solomía Antoniak... ...y los beneficios del mismo irán destinados al proyecto... ...para la recuperación física de estos enfermos. Las entradas ya se encuentran a la venta... ...en la sede de Aefac o en el Hotel Las Villas de Anticaria. ...en manos de un modisto, de un diseñador... ...y hacer una pasarela delante de mucha gente... ...que te mira y que te observa... ...y bueno, pues darle las gracias sobre todo... ...a todas las mujeres que me han dicho que son unas 26... ...son 26 modelos... ...26 modelos, son 26 mujeres... ...como ha dicho María José... ...pues muchas de ellas diagnosticadas de fibromialgia... ...otros familiares, personas que han querido colaborar... ...con la asociación... ...y darle las gracias especialmente a ellas... ...que van a... ...seguro a hacer que echemos un rato estupendo... ...y que además colaboremos con esta asociación... ...por parte del área de cultura... ...pues como siempre no podemos más que estar a su lado... ...ayudándole y apoyándole en todo lo que les haga falta... ...y así vamos a estar... ...además como bien ha dicho mi compañero Pepe Luque... ...más en estos momentos los que es tan importante... ...que con un granito de arena... ...que a lo mejor aportemos cada uno... ...pues para ellas se hace realidad... ...una actividad tan importante como es esta... ...y en la que se va a recaudar seguro mucho dinero... ...porque Antiquera es muy solidaria... ...y tenemos que seguir... ...dando ejemplos de lo bien que nos aportamos... ...y de lo bien que colaboramos con esta causa". Y a pesar de que nadie se lo esperaba... ...la localidad de Humilladero... ...fue testigo del segundo premio de la ONCE... ...en menos de dos semanas... ...más de dos millones en esta ocasión... ...que han ido a parar a esta localidad... ...como regalo anticipado de Navidad. La suerte hace doblete en Humilladero... ...y deja 3,5 millones en el pueblo en dos semanas. No hay dos sin tres, es la coletilla... ...que más comentan hoy los vecinos a Melchor Ruiz... ...el vendedor de la ONCE de Humilladero... ...que en dos semanas ha repartido dos grandes premios... ...que han dejado en este pueblo malagueño... ...de unos 3.000 habitantes... ...más de 3,5 millones de euros. Un regalo de Navidad anticipado... ...como asegura el propio vendedor... ...que hasta que tuvo los cupones en las manos... ...los comprobó varias veces... ...no podía creerse que después de 19 años... ...sin dar ni un premio... ...hayan venido a lo grande y tan seguido. Hoy en el pueblo no se habla de otra cosa... ...en esta segunda ocasión... ...el premio de más de 2 millones de euros... ...se ha quedado en la localidad... ...y en gran parte repartido... ...entre un grupo de amigos del vendedor. Asegura que cuando se lo contaron... ...pensó que era una broma... ...ya que estaban de ruta de senderismo... ...por Villanueva del Rosario... ...y tuvo un percance... ...y los amigos comentaron... ...que era una señal para traer la suerte... ...así que al llegar al pueblo... ...compraron los 6 cupones... ...que quedaban en el bar de la localidad. Hora después el teléfono de Melchor... ...no paraba de sonar... ...entonces comenzó a creérselo... ...a pesar de que hacía sólo dos semanas... ...que este mismo trabajador... ...repartió un millón y medio de euros. El mismo sorteo de la ONCE... ...el del fin de semana... ...en la misma localidad, Humilladero... ...y con el mismo vendedor, Melchor Ruiz. Nunca ha ocurrido algo así... ...y precisamente en el mismo día... ...que cumplía 19 años... ...vendiendo cupones en su localidad. En concreto en Humilladero se han vendido 26 cupones... ...25 de ellos premiados con 20.000 euros cada uno... ...y otro con la serie agraciada... ...con los 300.000 euros al contado... ...y el sueldazo de los 5.000 euros al mes... ...durante 20 años. Hoy las felicitaciones no cesaban... ...y Melchor ha tenido hasta que dejar a un lado el teléfono... ...para poder continuar con su jornada laboral. Por supuesto, hoy en el pueblo se ha vendido más que nunca... ...saben que Melchor está de suerte... ...la verdad es que tiene hasta pensado... ...que podría dar el extra del 1 de enero. Y para finalizar nuestro programa... ...echamos la vista atrás al pasado fin de semana... ...donde se inauguró la campaña de Navidad... ...tanto con la inauguración del alumbrado... ...como la puesta en marcha de la exposición de Playmobil... ...que ocupará hasta el día 6 de enero... ...la Plaza de Toros de la localidad. Como siempre, sean felices, salud... ...y nos vemos dentro de 7 días. Los Playmobil se han instalado en la Plaza de Toros de Antequera... ...desde este fin de semana y hasta el próximo 6 de enero... ...en torno a 10.000 de estos míticos juguetes... ...escenifican un paseo por la historia... ...a lo largo de 300 metros cuadrados... ...en una esperada exposición... ...que verá pasar por sus puertas... ...una 25.000 personas en estas Navidades. Excursiones programadas desde toda España... ...visitarán Antequera estos días... ...para disfrutar de una muestra que destaca a nivel nacional... ...y que supone la más extensa y detallada... ...que se ha celebrado nunca en Andalucía... ...según el comisario y organizador de la exposición... ...Juan Trujillo, se trata de una aventura... ...organizada por la Asociación de Comercio e Industria de Antequera... ...en colaboración con el Ayuntamiento... ...y la plataforma Antequera Solidaria... ...que recibirá los beneficios económicos de la misma. Un total de 45 integrantes... ...de la Asociación Española de Coleccionistas... ...de Playmobil, la Exclic... ...llegados de toda España... ...han sido artífices de este universo retrospectivo... ...en 13 dioramas o maquetas... ...en los que los Playmobiles... significan con todo lujo de detalles... ...momentos claves de la historia de la humanidad. El visitante podrá viajar en el tiempo... ...y visualizar el momento de la extinción de los dinosaurios... ...a través de la teoría del meteorito... ...contemplar cómo era la vida en el Paleolítico... ...en una maqueta sobre la prehistoria... ...y continuar con la construcción de las pirámides de Egipto... ...o la conquista de Grecia por parte de las legiones romanas... ...además de un espacio dedicado... ...a evocar el nacimiento de Cristo en Belén. Continúa la exposición con Vineta... ...una ciudad medieval... ...con una superficie de 80 metros cuadrados... ...calificada por los organizadores... ...como el mejor diorama de Playmobil que se ha hecho nunca. También hay espacio para Cristóbal Colón... ...y el descubrimiento de América... ...para seguir con la fiebre del oro del lejano oeste americano... ...y llegar a la época victoriana... ...en una ciudad portuaria de la Inglaterra del siglo XIX. ...tarde que sin duda esperamos que sea una tarde histórica... ...y que quede en el recuerdo no solo de los asistentes de este acto... ...sino también entre todos los visitantes... ...que esperamos que sean más que en el 2011. Sin duda para Asia ha sido un gran reto y esfuerzo... ...y trabajo el poder ejecutar esta actividad... ...actividad que sin duda sabemos que traerá beneficios... ...para el comercio y el turismo de nuestra ciudad... ...con la satisfacción de que el objetivo final es solidario. Mostrar mi agradecimiento a todas las empresas... ...que han participado en la campaña de Ningún Niño Sin Juguetes... ...más de 50 empresas han realizado un donativo... ...para esta campaña... ...muchas de ellas están reflejadas en este fotocall... ...gracias de corazón por el esfuerzo y la voluntad. Mi agradecimiento es más sincero... ...a la empresa MyMobil y MasiBB... ...como patrocinadores principales de esta actividad... ...y a todos aquellos patrocinadores de los distintos dioramas... ...que ahora vamos a visitar y que habéis confiado en este proyecto. Los Playmobil llegan al siglo XX con una maqueta de la Segunda Guerra Mundial... ...inédita en este tipo de exposiciones... ...en el que las tropas aliadas asedian un pueblo holandés... ...ocupado por los nazis tras el desembarco de Normandía. Destaca un diorama homenaje a la labor humanitaria... ...desarrollada por el ejército español... ...en el que se erige un portaaviones... ...con más de un año de trabajo a las espaldas. Culmina este paseo por la historia... ...con la escenificación de un cuartel militar ruso... ...bajo la nieve en plena Guerra Fría. La exposición estará abierta al público todos los días... ...en horario de tarde de lunes a viernes... ...y también por la mañana durante los fines de semana y festivos. El coste de las entradas será de 3 euros... ...siendo el precio reducido a 2... ...para niños menores de 12 años y jubilados. Los menores de 5 años podrán acceder de forma gratuita. ...de todos los que han confiado en nosotros... ...de todas las empresas, de todos los ciudadanos... ...porque lo que buscamos con ellos es... ...que Antequera en Navidad se llene de gente, de vida... ...y que todos nos veamos beneficiados. En especial me gustaría agradecer sobre todo... ...a los verdaderos artífices de esta exposición... ...que son los socios de AXCLI... ...que tenemos la suerte de que algunos están aquí presentes... ...porque han dado todo para que esto se monte... ...muchos de ellos han venido un mes entero... ...o sea que han estado más tiempo que en Antequera... ...que en sus propias ciudades... ...y la verdad que ellos son los verdaderos responsables... ...de todo esto. Y después también agradecer especialmente a mis padres... ...que bueno, que los he tenido aquí pringando... ...se las últimas horas... ...y sobre todo también a Ana y a mi chiquitín... ...que estos últimos meses... ...le he quitado mucho, mucho tiempo. Sin más pues ahora daremos una vueltecita... ...para que veáis la exposición... ...y espero que os guste... ...y espero que sea un éxito... ...como he dicho antes de toda Antequera. También me gustaría agradecer a José Luis León... ...que nos ha hecho un sello otra vez oficial de correo. La inauguración estuvo presidida por el alcalde de Antequera... ...Manolo Barón... ...que abrió las puertas de la exposición... ...con la compañía de Juan Trujillo... ...el comisario de la muestra... ...Ester Granados, presidenta de la Asia... ...además de autoridades... ...como el delegado de la Junta en Málaga... ...José Luis Ruiz Espejo... ...así como representantes de las empresas... ...y asociaciones colaboradoras. El alcalde destacó que un paseo por la historia... ...supone un foco de atracción en Navidad... ...que hará venir a Antequera... ...a visitantes de todos los puntos de Andalucía... ...ya que se trata de un reclamo de primerísimo nivel... ...que colocará Antequera en lo más alto... ...de las campañas de Navidad a nivel andaluz. ...de atracción en Navidad, aunque no solo en Navidad... ...sino en otras campañas... ...pero fundamentalmente en Navidad... ...ese foco de atracción que haga relucir... ...y que atraiga a los habitantes de la comarca... ...de toda la provincia y de toda nuestra comunidad autónoma... ...con un reclamo, como digo, de primerísimo nivel... ...de primerísimo nivel... ...mucha gente, Juan, va a venir a Antequera... ...mucha gente, Belén y Ester... ...yo creo que miles, miles de visitantes van a venir... ...solo por ver esta exposición... ...pero esos miles de visitantes van a venir atraídos... ...por esta exposición... ...que en definitiva es venir atraídos por Antequera... ...y por el comercio de Antequera... ...y muchos de los que vengan a esta exposición... ...pues van a comprar, van a almorzar, van a consumir... ...y van a disfrutar de una ciudad maravillosa... ...como es Antequera, nuestra Antequera de todos... ...y que ofrece a Andalucía y también a España... ...una exposición única". Tras la inauguración de la exposición de Playmobil... ...un paseo por la historia... ...las autoridades locales, así como gran número de vecinos... ...y visitantes, se trasladaron hasta la Plaza de Castilla... ...para proceder al encendido del alumbrado de Navidad... ...la Teniente de Alcalde de Turismo y Comercio, Belén Jiménez... ...junto a la Presidenta de la Asociación de Comercio... ...y Industria de Antequera, Ester Granados... ...fueron las encargadas de pulsar el botón... ...que daba inicio a la campaña de Navidad... ...en la ciudad de Antequera... ...los niños que se encontraban entre los asistentes... ...pudieron disfrutar también de la presencia... ...de varios personajes de áreas infantiles... ...que repartieron caramelos... ...y causaron sonrisas entre el público... ...frente a la Plaza de Castilla... ...el Arco de Estepa presentaba un Belén... ...realizado con luces... ...que utiliza el marco monumental... ...a modo de portal antequerano. ... ... ...